Bueno, hoy ha aflojado un poquito la calor, salida por la tarde a ver si encuentro un sendero que hay en Castelví de Rosanas, que he hecho un par de veces, es muy guapo, pero ya veremos si lo encuentro. Bueno, vamos a ver cómo será la tarde. Bueno, empezaremos ya aquí en San Andrés haciendo algún sendero, a ver cómo están. Está bien, se puede bajar bien, vamos, he hecho un tonto. Cosas como son, he hecho un surco tan grande, que he hecho un tonto rojo. Hay un sendero que es chulo de subir. Está guapo, está guapo. Un tramillo un poco más difícil, el otro es un poco más fácil. En general está chulo. Este es el único punto un poco así delicado. Lo vayan, se sube bien, ya no puede subir. El sendero es bastante bonito y hay bastante sombra. Verano se agradece. Y no tiene demasiadas complicaciones. Alguna curva que hay aquí que a mí se me atraganta, ya veremos. Una curva de derechas. A mí se me atraganta siempre. No tiene nada, pero no sé por qué. ¿Veis? No tiene nada. No sé por qué se atraganta siempre, macho. Ay, qué torpe. Hoy parece que estoy bastante torpo. Ya veremos la subida ahora aquí. Tal y como veo la cosa. Bueno, esta se. Bueno, más macho. Pensaba que hoy no daba ni una. Las chicharras con la canción del verano. Un calor que da gusto. Este tramo está guapo en los dos sentidos. Tanto para ir como para venir. Está chulo. Sube-bajas. Seguramente más sube que baja desde aquí. Está bastante guapo. Está guapo. Tanto para ir como 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 zonas difíciles, se hace bastante bien, fijad los manillares y ya está. Que no se os enganche con ninguna rama. Raíces secas, ningún problema, lo demás cuando se moja. Cabezas abajo. Tirar los arbolitos, hay que ir esquivándolos, con cuidado. Que calor, de todas formas, eh. La de calor, pero todo ha bajado un poco, pero no veas como que calor, eh. Cuidad las ramas no se enganche con ninguna. Ya, subimos aquí y ya para abajo. A buscar ese caminito. Aquí a la derecha. Joder, por las chicharras. Es un día que casi me cojo. Hay un bachecito. Aquí. Y listo. Bueno, intentaremos subir por el paredón. A ver si no es patina. Puedo subir. Esto consta que no patine. Si no patina, ya está. Por eso, asiento de atrás abajo. Culo apoyado. Haciendo todo el peso que podamos en la rueda de atrás. Así que se nos pinga la bici. Y para arriba. ¿Veis? Perfecto. Se sube. Muy bien. Ya estamos aquí. Perfecto. No sé si no aportaré la ruta. Porque se está poniendo negro, negro, negro. Me parece que a mí no tengo muchas ganas de mojarme. Aunque hace calor. Me parece que se está poniendo la cosa de estas típicas de tormenta de verano. A ver cuando llegue arriba decido. Vamos a ver. Decido a voltar porque la que viene por allí está todo negro, 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 negro. No me voy a arriesgar. O sea que voy a tirar para abajo. Y... Otro día será. Voy a intentar hacerla desde arriba, una que hay. Y para casa. Ya se oyen los truenos. Vamos a meterle candela. Y a ver si no nos pilla. Vamos a meter esta bajada porque aquí se embala uno y una hostia hace daño. Con cuidado. Desde estas juguetones. Juguetones, perdón. Aquí haremos trabajo ahora. La palmamos con esta. Y. La palmamos con esta. Vamos a meterle. Y. Tiene buenos apoyos, tiene buenos apoyos, está bastante limpio está, hace bastante bien. Hay un salto para quien le guste saltar, cabezas abajo, la cara también, ya empalmo con el otro tramo de siempre. De momento no ha llegado la tormenta aquí, puede ser que esté en Martorey, por eso ya no me he arriesgado ir a Castelby, porque si voy a Castelby me pilla seguro, ahora eso sí, este aire va de maravilla, refresca un poco, si lloviera la verdad es que el terreno le vendría perfecto para este fin de semana. La veremos. ¡Epa! Vamos con la raíz esa, ahí está ahí en medio, un poquito cuidadito. Esta zona ya la conocéis, que la he grabado otra más veces. Y cuidado, no os vayáis para el lado. Os vayáis en eléctrica a poner el modo Tour por aquí, a pedalear. ¡Uepa! No salgáis de la pista, como ha pasado a mí, que casi me voy a dar el barranquillo. No salgáis de la pista. ¡Suscríbete al canal! vamos a echar un ratillo, aparte hoy no me noto yo fino para hacer el sendero ese que os digo, porque habéis visto que estoy bastante top-down al principio del vídeo y no quiero jugármela, lo que menos mata aquí, tormenta, así me evito... ok bajaremos por aquí, total hay que ir por los sitios divertidos y los que no lo habéis visto otros vídeos míos, así podéis ver esta bajada hoy, qué guapa también guapas y limpias sencillas, nada peligroso yo no me meto por sitios difíciles para eso está la juventud hay que buscar bien los apoyos, así, para que no se nos vaya la rueda delante hay que buscar bien los apoyos, así, para que no se nos vaya la rueda delante venga, 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 que nos vamos a librar del agua y habremos podido disfrutar un poco con un iBike en tu vida con un iBike en tu vida yo no sé si enfrente o no es que se lo van a limitar lo que hay fue de un vehículo es que hay que mantener la rueda de la mano con presa por el camino hay que evitar que hay que dejar el río que hay que meter la rueda de la mano es que hay que mover la rueda de la mano y los surtos cada vez son diferentes vamos a ir con cuidado no llevo ninguna sorpresa hay que vigilar aquí adelante eternos en el sur aquí, vale, no hay nada es la primera vez que me encuentro una rueda ahí en medio a atravesar os imagináis el peligro que conlleva eso estos árboles caídos en la ruta de hoy cuidado, cuidado 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 y 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 perfecto